Desde Ovalle, Matías Rodríguez. Matías, buenas noches. Así es, compañeros, una trágica noticia aquí en la comuna de Ovalle, porque cuando eran aproximadamente las 15, 30 horas, un niño, un menor de 10 años, se encontraba dentro de una piscina aquí en el complejo Puerto Laguna, como les decía recién, de la comuna de Ovalle, y recibió una descarga que finalmente le terminó quitando la vida. Más detalles sobre la dinámica y la cronología nos va a dar Juan Pablo González, quien es comisario de la BICRIM de Ovalle. Bueno, efectivamente, alrededor de las 16 horas, el fiscal de turno de Ovalle solicita a la concurrencia del personal de la BICRIM de acá, de esta ciudad, en razón de que alrededor de las 14, 30 horas, un niño de 10 años de edad, mientras se encontraba con sus padres en una piscina en el hogar Puerto Laguna, de esta ciudad, llega grave al hospital base de Ovalle, ¿cierto? Y producto de una descarga eléctrica, este joven de niños fallece. Estamos trabajando en el Instituto Ceso, se está periciando con la CRIM Serena, al fin de establecer la dinámica de cómo sucedieron los hechos. Bueno, muchas gracias, comisario. Como producto de este hecho, también resultaron lastimadas dos personas, dos mayores, que se encontraban con el menor en la piscina, como les decía recién. Una noticia que termina enlutando esta previa de las fiestas patrias aquí en la comuna.